Subtitulado por Jnkoil ¿Cómo salió la Lina? Yo dije, ¿por qué chucha a Mago le ha dado a su tercera, huevón? No, sino que la Lina ha sido huevón porque está gastando mucha mana Cuando él solamente debería botarlo con pura primera y pegarle nada más El huevón ha estado stonneándole todo el rato Oh, pero es que hueá viene de antes haciendo pacas O sea, Alonel siempre no se juega raro contra Mago Ah, creo que se peltea un poco Sí, porque Mago siempre se lo cacha Alonel Y Alonel juega bien, ¿ah? Uy, lo mataron Esa es la primera de Penix, ¿ah? Colocé a Stinger, a ver No voy, tiene primera, sí, tiene primera Uy, el bodyblock, el bodyblock, Vincent Ah, su madre, te traigo un spoiler tremendo, Buticito, ¿ah? Hazla bien, yo soy el Buticito Premium Uy, ahora sí veo que todos se van a jugar a un medio, huevón Como te he buscado Debe ser Buticito de la costa ¿Buticito? Lo mató de nuevo, ¿ah? No, ahí sí me la corto Sí, lo mata Neo, lo mata, lo mata Andá, no, vete el... No, la mato No, la mato ¡Primero! Lo mato, la mato No, la mato Puedo, la mato Pero está fedeando también el Penix, huevón Uy, se va, se va, se va ¿Cómo que está fedeando? Ahí mató Y se va Y se va No, se va a suicidar, se va a suicidar, huevón Fedeando Fedeando porque el life healer se puede hacer curry hacia la barda y el troll ya no funca ya ala mierda le dio la hecha el perito ala corto mal el arbo o no la caja esta borracho eso es el kiko contra el chavo el huevon tenia para cortar los dos arboles al comienzo tenia el tango mio si pero el huevon comio el equivocado tu si lo matabas el life healer no tiene por que comer arboles tampoco lo que pasa es que en esa linea lo que debe haber hecho el chala es que en la primera wave el huevon va y le bloquea la fisura al otro equipo para que su wave llegue a la torre de ellos y ahi se adelanta su wave y el paco farmea free pero lo que es simplemente es conjalar la segunda wave el mago no va a tener este impacto oye ahora cuando matan al dune con primera no se le borra no? si podian haber estompeado a medio ah porque si mago lo solio a la lina sino que los huevones de thunder reaccionaron primero pez lo vinieron a ayudar primero al ovne pero si despues que lo solio hubiera venido el checker con el pennis aunque creo que fueron bueno bueno pero ya fue tarde no no fue tarde sino que el señor voló mal y murio se metieron halver y si si yo sacaria halver con cubrias aunque la saul ya lo va a sacar el np creo es que lo que pasa es que el lifestealer no va a tener mucha farm porque el np va a estar pegando crips con la lina el dune se va a pelear el par con sacred ah esta rico eso es raro huevo es raro osea el dune al fin acaba se recupera no? supongo no? osea no creo que su primer juego les permitan que no jueguen todos no porque creo que no creo que no salde eso aunque igual ustedes siempre han hecho lo que tu ya quieran no pero osea ahorita es diferente porque ya en this code se ha cambiado literal no? osea como se dice como que la infraestructura por asi decirlo ha hecho un cambio osea es como que ahora va a haber un poco mas de reglas y todas esas jugadas roshan de locasio ah si de locasio del locario rey paro que huevon esta huleado un tercero si mas mira se lo comieron huevon y que gal se lo comieron huevon y que gal es verdad yo tengo que cambiarme esta huevada creo de verdad la botana botana botana�ia está bajo ataque la botana botanaitra ha messyado es tan kipyle de gran 2013 es como un sponsor beth huevon aPLAR diliten un aftergum Oh, sus midas, usa tu midas. Ya tiene daga, el chala. Ese ward es de Viscos, ¿no? El de monte, sí. Creo que saben que tiene ward, ahorita lo van a mejorar. Uy, se murió creo de chompia. ¡Eh! ¡Con la hora! No, pero no hay nadie, no hay nadie. Ahora sí se murió. Uy, ya era. Muele todo, ¿no? Muele todo, ¿no? No, por la wea, por la wea. Por la wea, por la wea hace el DOOM. ¡Uy, uy! Colabora, chichobelo. ¡Uy! Se murió también, mago. Oh, bajó su mordigan, el weón. Había estado con su mordigan activado, creo. Claro, claro. ¿Por qué no le había subido, ves? ¡Eh, chichobelo juega bien, weón! Dyer's top tower is under attack. Espero que tomara una buena decisión en jalarlo. Un mago, weón. Olf, la weón. Olf, la weón. Olé, me metió eco. Me metió eco. Uy, lo marró, weón. Lo marró, weón. Lo marró, weón. Un essence. Ese tiene leche en el anubi, brother. Por ulti. Creo que cuando usas ulti tienes más probabilidades de amarrar. No sé, ahí está el que el carry hable. No estaba tan muteado el chavo. Estaba metiendo al chico seguro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que no? ¡Uy! ¡Uy! ¡La cagó, weón! ¿Qué? Desactivó y activó dos veces, creo. ¿Tú crees que cuando yo vamos a hacer eso? Ni cagando, ni lo pienses, ¿sabes? Ni lo pidas, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? No podemos, weón. Seguro para que explote más su par, ¿no? Tal vez. ¡Uy! ¡Ya era muy bien! ¡Oye, eh! ¡Chala! ¡Hala! ¡Mierda! Chalón, ¿viste? ¡Oh, esa fisura! ¡Viste! ¿Viste esa fisura? O sea, lo estuñó el Tumper, pero salió el FC de la misma vez. ¡Claro! ¡Claro! ¡Por eso! ¿Viste esa fisura? ¡Claro, claro! ¡Eso es boss! ¡No le quita el mérito, pero fue boss! ¡No! 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 ¿Y BKB? ¿Qué? Ahí tiene BKB, tío, ¿verdad? ¡Uy! Lo amarró, ¿verdad? Ahí se va a amarrar en BKB, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ahora, ahora me amarré en BKB. Se loqueo para usar BKB, ¿verdad? El chalón... O si yo fuera tú, me estaría repintiendo de no haber jalado al chalón, weón. La torre de medio de Radiant está bajo ataque. Como si fueras yo. O, o, o. Ahí te dan tus lapsus brutus, ¿no? ¿Qué hablas, bro? ¿Cómo no vas a entender lo que acabas de decir, weón? No, o sea, pero no entendí, es que no entendí lo que dijiste, en realidad. Te dijiste, si fueras yo, yo me hubiera jalado al chalón. Marcelo Fabricio donó 100 estrellas. ¡Qué bien! Gotito Hermoso Poto Blanco, puedes decirle al HC del Discord que hable que quiero aprender a carrear en Guardian P. Saludo. Muchas gracias, Marcelito. Pacas, Pacas está muteado en el Discord, weón. Lo que pasa es que Pacas, como no están streameando, está que lo ves en la página principal. Y está más adelantado. Cobra Kai. Cobra Kai? Ahí está, ahí está. El chupapinga. Ahí está, weón, este... Cobra Kai. Oye, yo no estoy viendo la partida, yo estoy jugando weón. Estoy leveleando, weón. Ahí está. Ahí está, weón. Ahí está, weón. Ahí está, jugando. El chupito de weón, weón. Farmear. Levelear. Llegar a leer el máximo, armarte y matar a todos. ¿Pero cuál estás jugando? ¿El que se paga? El original, weón. El que se paga por eso. Sí. Ese mismo. Ahí está. Ok. ¿Y cuánto has pagado por ese juego? Es 15 dólares. Ah... El... La expansión está... 90 dólares. Y el mes del juego está como 15 dólares, creo. A ver si me cagaste, que se paga mensual todavía esa mierda. Claro, se paga, se paga mensual, weón. Cintura. Antes he jugado al pirata, antes he jugado al pirata, weón. Es que yo como no sé esa huevada, pensé que estabas bromeando. A ver. No, de nuevo. De nuevo. De nuevo. Sí. No, pero estaba atento. Ahora tengo que darme. Ya, pero dos veces... Dos veces... Esa huevada fue porque tú lo hice intencionar ahora sí, ah. Oh, es muy guapo. No, no, es más difícil. Esa huevada sí es súper reposición. Me falta que lo calculaba el disparo. Llegó tito, llegó tito. Qué buena huevada de salón, weón. Oye, Leo. Oh, pero... Oh, pero... Vieron que saco el lifestealer? Si, si, este... Maltron Al ese esta cagado Lo que tiene que hacer es... Uy uy, no tenia mana Uy, no tenia mana Lo mató Lo mata, lo mata Uy, no tenia mana Uy, no tenia mana Ah, la bolsa, brother Bolsa, bolsa Uy, ponga la bolsa Ala, que feo árbol, huevon Tu puede encerrar si lo pone bien, no? Uy, what? Pensio que se habia quedado ahi Como nosotros estamos viendo desde afuera, pareciera que... Claro, claro, tenemos vision Pero es de dia Se puede ver, creo El subio El subio antes El puso antes de que subiera el DOOM El chara tiene force Como para salvar gente Ah, su especial esta muy chapao, huevon Se ha llevado buenos heals, pero huevon Se esta MUY chapao, huevon Muy aparte que farmeo este... Tiene literalmente su... Tiene... A Sean digo este... Ah, si Tanner gana el que de Rosen Va a apostar un pull, huevon Como es el FCR Ya no se vuelve tan estúpido Ya, es de rellegar Ya, es de rellegar El char, como el char... El char le va a charar también a life, va? ¡Olea, mierda! Solo dime cuantas... Cuantas halvers y cuantas force tienen Uy, oh, que huevon Que huevon Que huevon Que huevon La gente esta reclamando a Whisper y Panda Como es la nota Y por que si StarCopocha HC en Guardian Me reportan Creo que se lokearon a usar un pull Está en otra, creo Que dijo Whisper y Panda cuando le dije que Para que entren haga la partida Panda este... Uy, lo van a ver Uy, 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 uy ¿Al Fenix? ¿Al Fenix? No, no lo vio Ay, ay, vamos Lo presenta y mierda creo No, no, se lokearon Uy, uy, uy Se metió WOLA, WOL, le metió WOLA Ay, ay, el Echo Le metió la lina, huevon Le metió DUN también creo, la lina Puta, ya ganó ya Thunder No, Thunder y o Bisco ¿Crees? Estás tomando nota, Gote ¿Qué? Estás tomando nota Lo marró, huevon, lo marró, huevon Le han dado odio al chalón, huevon A la pera, huevon ¿Es B2 o B3? ¿Es B2 o B3? Veo 3, huevon Uy, se le rompió sus chivas, creo No, 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 no Ah, ya ¿Es B2 o B3? Veo 3, huevon Uy, se le rompió sus chivas, creo No, no, no Ah, ya No, mira como cúra ese Fennig La frente del Hall 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 El Fennig Veto, era el protesters Que estábues No, no, los de Thunder yo creo Porque estaban bien al comienzo Yo creo que fue mas la presión del Life Ejer que debió hacer O sea, el huevón sacó mordida muy rápido con face Creo que si el huevón sacaba una sangre y se metía a la jungla del troll A hacer presencia con los supports Jodida más, ¿no? Sí, yo creo que confiaba Porque el troll con BF no hace nada Ahí tienen Tuscar, tienen Yakiro Hasta que dije a ese chivolo me parece que juega bien Flick, mierda, maelthron Ah, que se le cabe de cardiacote, hombre Se murió, pero igual Mira, mira, mira ¿Parece buena mecha? No, 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 weón Se mataron al NF, ¿eh? Ah, la mierda, ese NF se lo dio Se portió el mismo para el rol, weón Se me dio la lina, weón Acabó, acá mierda, ya Cántalo, tío, pollo Ah, la mierda Se metió, ve, con la cara, mi chala De frío, le metió en su pepa, en su ñata No sé, weón Muy, 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 muy fritito El NF se loqueó con el build Más que todo en el build, también se loquearon al mechar, también Vieron muy feo ¿Ya cobró, ya cobró chúpala? Con ese pirobo Oye, pastel, esa marca de Supreme, también llega a Perú, ¿sí o no? O sea, ahí en el yo que es esa marca Diego Paolo Sal y Rosas donó 100 estrellas Todo ya mentalizado para el game de mañana Espero tengan un buen debut, mucha suerte Además de Supreme solo se puede comprar en Estados Unidos ¿Cómo? Eh, tú solamente puedes comprar la página si eres de Estados Unidos O sea, si tienes la perna de WINGA, por así decirlo ¿Ah, sí? Sí Sí Pero yo he visto ropa Supreme en el yoque, weón ¿En el yoque? ¿Ropa Supreme en el yoque? Sí Estás cagado, weón O estoy cagado O estoy cagado Estás recontra cagado O estoy cagado, weón O estoy cagado, weón Estás pelado, weón Oh, te quedo, oh, te pega la mierda BASH Ay, concha, tu madre Ay, sí, me recontra cagaste, pelado, weón Porque estaba viendo en StockX Y dije, esos poderes los he visto en el yoque, dije ¿Qué? Jajajajajaja Estoy cagando Sí Bolsa En el siguiente juego, vamos a dar su bonte y medio de mago, weón Muy a parte de que la cagaron los de Thunder, el Chala hizo muy buenas plays, weón Sí, literal Las plays que fueron precisas fueron las que mató a live La de medio, la de arriba también Fueron muy precisas Obviamente como tú dices, lo hizo por el Tuscar, pero el live salía justamente ahí O sea, en parte también es por adicción En la de medio creo que sí fue como que... No sé si escuchó el ulti del live interior y sabía que estaba dentro Pero en la de arriba sí vi que lo midió La de medio creo que fue el Chirifa tal vez Tal vez O sea, como que... Porque solo esperó la bola del Tuscar Pero salió el live justamente en la bola o salieron los dos al mismo tiempo Yo no tengo justo 3 Tiene A mejorada Tito ya, está full ya Tito del otro El perrón, esta weyada ya está más... Está más guay que esta basura No, no ha estado también Tito Les han dado odio, weybón A ver... Paga, 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 chumare Parado sin polo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no NaAC Ah, mierda Es el mismo que habíamos haber pasado el año pasado MTER Mierda No son locos No lo estudiaron, weyón Eh PP, chúpala ¡Gracias!